¡Suscríbete al canal! Fijaros, en esta ocasión vamos a hablar de un sistema que se estandarizó por la mayoría de los países y nos ha beneficiado a todos. Estamos hablando del sistema métrico decimal. Fue un sistema que en 1792 la Academia de Ciencias de París la propuso, pero no fue adoptado por todos los países. Ya avanzando más el tiempo, pues fue ya en 1849 cuando se adoptó esta manera de estandarizar medidas por la mayoría de los países, excepto los de habla inglesa. ¿Para qué nos vale esto? Bueno, pues vamos a hablar de este sistema porque nos puede venir muy bien el conocerlo para transformar una medida a otra. Veremos los múltiplos, los submúltiplos, el metro, lo que tiene que ver con el litro, el kilo... Y nos puede venir muy bien para calcular, por ejemplo, el volumen de una piscina, los litros que necesitamos para llenarla. Luego hablaremos más de geometría y cómo calcular las superficies, las distancias, lo que tiene que ver con los metros cuadrados. A lo mejor tenemos que hacer una instalación, pues calcular los materiales que vamos a necesitar. Si es de calefacción, bueno, pues ¿cuántos metros cuadrados tiene esta sala? Bueno, pues según los metros cuadrados que tengamos, pues necesitamos este número de elementos. La verdad es que es muy interesante que estemos al tanto de estas cosas. Por lo tanto, bueno, pues si os parece bien, vamos a ir poniendo el sistema. Recordamos, tenemos ahí la pantallita. Es una piscina que voy escribiendo con el dedo, no es nada fácil que queden bien los numeritos o las letras, pero bueno, voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible para que lo entendamos, ¿vale? Pues fijaros, mirad, si hablamos, por ejemplo, del sistema métrico decimal, aquí tenemos, por ejemplo, en longitud. Vamos a hablar de longitud. Bueno, pues decíamos que tenemos, a ver si estoy bien escribiendo. En el medio podríamos poner la M de metro y luego, pues los submúltiplos, ¿no? Si vamos bajando, bajamos siempre de 10 en 10. El submúltiplo a mí me gusta siempre escribirlo con minúsculas. Después tendríamos el decímetro, después tendríamos el centímetro y después tendríamos el milímetro. Milímetro, ¿vale? Ahora, ¿qué queremos subir? Pues lo que tiene que ver con, hemos dicho, submúltiplos y múltiplos, ¿no? Pues ahora escribiríamos aquí con D mayúscula, tan, con M, el decámetro, Hecto 100, con H, hectómetro, y luego, pues podemos seguir subiendo otra unidad que conocemos muy bien, el kilómetro. ¿Vale? Serían, pues, los mil metros, ¿no? Recordamos que, por ejemplo, para subir y transformar, pues, por ejemplo, de metros a kilómetros, ¿no? Pues muy fácil. Multiplicamos. Para subir, perdón, para subir dividimos. Por cada uno de los lugares que subimos. Pues si nosotros nos están dando las unidades en metro, evidentemente, tenemos que ir, para subir, vamos dividiendo. Bueno, ¿por cuánto dividimos? Por 10, por 10, y por 10. Imaginaros que ahora estuviésemos hablando de... Y aquí, bueno, para bajar, pues multiplicamos, ¿no? A ver, por 10, por 10. Y entonces estaríamos transformando, pues, de metros, por ejemplo, pues a decímetros, a centímetros, o a milímetros. Un metro, por ejemplo. Tenemos aquí el metro, y lo queremos pasar a milímetros, como bien hemos visto antes. Bueno, pues aquí tenemos un lugar, sería un 10. Tenemos otro, que es a centímetros, otro 10. Y al milímetro, otro 10. Por lo tanto, bajamos, multiplicamos por... ¿Cuántos ceros hay ahí? Tres ceros. Lo multiplicamos por milímetros. Un metro, ¿a qué es igual? Pues a mil milímetros. ¿Vale? Vamos a pasar ahora... Y vamos a hacer otra página nueva. Seguimos, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el sistema métrico decimal, pero ahora imaginaros que ahora tenemos aquí... Y el metro. Submúltiplo, decímetro, centímetro y milímetro. Pero ahora le ponemos aquí un 2. Y otro 2. Y otro 2. Y otro 2. Bueno, pues ya para bajar hacia abajo... Ya lo multiplicaríamos por 10, porque esto ya no es una unidad... Como decíamos antes, de longitud, el metro. Esto ya es una unidad de superficie. Son metros cuadrados. Acordaros que cuando sea de longitud, el metro, pues multiplicamos por 10. Pero aquí, como hemos puesto un 2, pues en vez de poner un solo 0, ponemos dos 0. Ya sería por 100. Aquí un 100. Aquí otro 100, amigos. Y aquí otro 100. Para subir, recordamos que dividíamos. Subimos. Bueno, pues dividimos. Bueno, pues ahí sería lo mismo. Dividimos por 100. Esto sería el DAND. O el decámetro. Y, pues eso. Dividimos por 100. Que vamos a esto, ¿no? O esto 100. Pues serían otros 100. ¿Vale? Esto. ¿Vale? Pues tendríamos otros 100. Siempre, por cada lugar que subamos o bajemos, en este caso ponemos 2, 0. Recordamos el 2 de superficie. ¿Vale? ¿Cómo hacemos si ahora resulta que lo que tenemos aquí son metros cúbicos? Metro. Decímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Y milímetros cúbicos. Pues hacemos lo mismo, amigos. Para bajar hemos dicho que multiplicamos. Y para subir, dividimos. Bueno, pues estas son las flechitas. Y ahora recordamos. Si con el 2 de superficie eran 2, 0. Pues ahora con el 3, que tiene que ver con volumen, pues ponemos 3, 0. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y 1, 2 y 3. Esto nos va a venir muy bien. Que tengamos esta base, pues para hacer diferentes cálculos. Recordamos, el volumen nos va a venir muy bien, pues para la piscina, a lo mejor un depósito o un grupo de presión que tengamos que poner. Es una cosa relativamente sencilla, ¿eh, amigos? De todos modos, aquí ahora os voy a hacer una tabla de equivalencia. Y vamos a ver. Por ejemplo, recordamos, ¿no? Bueno, si en primer lugar ponemos en el sistema métrico. Tenemos ahí el metro. Vamos a poner el litro. Y vamos a poner también, pues el gramo. Ahí tendríamos lo que es el centro en el sistema métrico. Y luego, pues recordamos, metro, pues bajamos. A ver, perdón. Decímetro. Litro. Decilitro. Y gramo. Pues el decigramos. Y así sucesivamente. Iríamos bajando, ¿eh? Bajando. Hasta el miligramo, el mililitro, o el milímetro, como vimos. Y luego, pues hacia arriba. También. Múltiplos, ¿no? En este caso. Ahí lo tenemos. No sé qué tal se verá la pantalla. Es fácil, ¿no? Recordamos siempre 10, luego 100 y luego 1000. Decalitro aquí. Y luego, pues, el decagrama. Y ahora os voy a poner una tabla de equivalencias que nos puede venir muy bien, ¿eh? Fijaros. Vamos a hacerla rápidamente. Vamos a poner aquí. A lo que equivale cada cosa. Vamos a poner en el centro. Un metro cúbico. Una tonelada. Un kilolitro. Un litro. Aquí pondremos un decímetro cúbico, amigos. El kilo. Un kilogramo. Un centímetro cúbico. Y un gramo. Esto es una tabla de equivalencias, ¿no? Entonces, esto haríamos así. En la tabla la pondríamos así. Y son las equivalencias, ¿eh? Que incluso con reglas de tres ya podemos saber lo que es, ¿no? Si tenemos, fijaros, un metro cúbico. Aquí. Bueno, pues, ¿cuántos litros serían? Pues aquí lo tenemos. Lo transformaríamos, ¿no? Lo pasaríamos. Mil, recordamos, pues sería mil litros. El metro cúbico. Es un poco lo que tiene que ver, amigos, con el sistema métrico decimal. Es una cosa que es también muy básica. Lo conocimos hace muchísimo tiempo. Pero, bueno, viene bien, una vez más, repasarlo. Sobre todo para cuando tengamos que hacer cálculos, lo que decíamos antes, en un plano, en una obra, que no, bueno, la lógica, luego veremos en el plano, pues, cómo usar el escalímetro y demás, ¿no? Un centímetro aquí, cuánto es en la realidad, en lo que es el equivalente. Pero todas estas cosas es buena que nos familiaricemos. Pues hasta aquí lo que tiene que ver con este vídeo, amigos. Después seguiremos hablando de geometría, de superficie, lo que decíamos, volúmenes, para que nos sigamos, pues, familiarizando, pues, con todo lo que tiene que ver con esta teoría, que nos va a venir muy bien a la hora de llevar a cabo la práctica, ¿vale, amigos? Me despido de vosotros. Chao. Chao.